Desde los primeros instantes, los músicos de síntesis sedujeron al público. La visita acá era un compromiso de la agrupación con la academia, de modo que aprovecharon su paso por el oriente del país para llegar hasta la escuela. El concierto inició con salutación. Luego llegaron Canto Ollá, Sintín Osoy y otros temas clásicos y recientes de su discografía. La música nuestra, yo pienso que sobre todo este trabajo que hicimos con las raíces afrocubanas, deben conocerse las nuevas generaciones, deben conocer de dónde venimos, de dónde sale nuestra música africana. Y eso puede motivar a otros muchachos a buscar otro camino y hace falta que ellos oigan otra cosa, para que tengan derecho a escoger. En interacción con los estudiantes, los creadores conversaron sobre mezclas de ritmos, maneras de hacer, dedicación, estilos musicales, gustos y tendencias de la contemporaneidad. Nunca había tenido la oportunidad de ver estos ritmos nuevos que son para mí afrocubanos, estas mezclas, me gustan mucho. En un futuro me gustaría estar en un grupo así, me gustaría ser como ellos, me gustaría seguir ese tipo de música. Me gusta mucho esa instrumentación y sí, es una música muy bonita. Es muy útil para las nuevas generaciones, ya que síntesis es un grupo de gran trascendencia musical, es lo que llamamos clásico tradicional, y que estén con las nuevas generaciones, escuchando desde muy pequeño su música, le aportan mucho. La obra musical de síntesis ha trascendido por más de cuatro décadas, le distingue a una excelente ejecutoria de variados estilos y corrientes sonoras, fusión de compases contemporáneos con ancestrales ritmos, versatilidad, pasión por el arte y compromiso con las nuevas generaciones y las buenas maneras de hacer. En Granma, Jacqueline Pérez, Noticiero Cultural.